Nos hemos convocado para presentar una exposición, creo que especial e importante para la ciudad de Cartagena. Es un día importante para la cultura. Quiero felicitar al Servicio de Exposiciones del Ayuntamiento por traer esta exposición aquí a Cartagena, la exposición La Sombra del autor de Vicente Pérez y cuyo comisario es Miguel Cereceda. Y bueno, todos conocemos a Vicente Pérez, es un artista valenciano de gran proyección internacional a lo largo de su trayectoria. Nos muestra el lenguaje de una pintura de tradición mediterránea en la línea de sus antecesores Sorolla, Fortuny o Pinazo. La sombra transparente ejecutada en Valencia en 1999 consistió en capturar con pintura impregnada en pólvora las sombras de bailarines proyectadas sobre un lienzo de 300 metros de largo. Después se prendió fuego a la pólvora y sobre el lienzo quedó la impronta de la explosión, que es la sombra de una sombra. La instalación muestra el vídeo del proceso de realización de la técnica de ejecución. Ahora le voy a pasar la palabra al comisario que nos adentra un poco más en profundidad sobre el contenido. Y esta exposición ha sido producida por el Ayuntamiento de Cartagena. La exposición ha contado además con el patrocinio de la Fundación Cajamurcia, de CaixaBank, de Cafés Pérez Campos y de Licarse, del Servicio Municipal de Limpieza. Vicente Pérez es un artista de una gran trayectoria internacional, es un artista valenciano que se forma un poco, efectivamente, como nos ha contado Carlos, en una tradición valenciana de la pintura, una tradición muy mediterránea. Su pintura fundamentalmente es muy luminosa y lo que vemos aquí no es precisamente luminoso, lo que vemos aquí es el trabajo de, bueno, el problema de la luz, la luz solamente se hace visible por el contraste con la oscuridad, sino en la luz absoluta no se vería absolutamente nada. Alguien que se dedica a la reflexión reiterada a lo largo de su extensa trayectoria sobre la pintura, es consciente de la importancia que tiene la sombra. Ovidio nos dice que el origen de la pintura es la esquiagrafía. La esquiagrafía, dice, nos cuenta una anécdota de una doncella de Corinto que quería atrapar el recuerdo de su amado que se iba a la guerra y entonces capturó su sombra sobre la pared. Proyectando su sombra sobre la pared, capturó su sombra y el padre de esta doncella de Corinto hizo con aquella sombra una especie de obra de arte especial y parece que es el origen mitológico de la pintura. Vicente Pérez ha querido trabajar con esta relación especial de la pintura y entonces lo que vamos a ver en esta exposición es una exposición titulada La sombra que consta básicamente de tres partes fundamentales. Esta, que son sombras pintadas, sombras de bailarines, un cuerpo de baile que proyectan sus sombras sobre un lienzo, un lienzo de 300 metros de largo sobre el que los bailarines van adoptando distintas actitudes y disposiciones y el pigmento que el artista utiliza para este lienzo es pólvora. Resulta que como buen fallero valenciano, pues luego le va a prender fuego a esa pólvora y lo que nos encontramos son los restos de ese pigmento, de esa pólvora quemada y si nos fijamos en algunos de los lienzos se puede ver clarísimamente el resto del fuego. Entonces es como la sombra de una sombra, ¿no? Es la idea de capturar una fugacidad, algo en movimiento. Aquí ya la obra del artista se emparenta mucho más con una tradición que él conoce muy bien en los Estados Unidos donde ha estado viviendo 20 años, tanto en San Francisco como en Los Ángeles, ¿verdad? Y donde él se emparenta un poco con la tradición del gran expresionismo abstracto norteamericano, ¿no? Pero solamente decir que estoy en mi casa, no conocía Cartagena y me quedaría aquí más tiempo. De hecho voy a volver porque esto no está bien, que venir y presentar y marcharse. Me prometo a mí mismo volver y estar con vosotros porque me encanta Cartagena, me encanta las personas, las personales de aquí y la verdad me siento en mi casa. Ya tengo otra casa más, ¿eh? Así que hasta pronto y muchas gracias a todos. Gracias.